Estamos muy contentos de poder hacer este anuncio de la recuperación de mucho más mayo que, como ustedes ya saben, tuvo que ser suspendido el año pasado por los motivos de la pandemia y el confinamiento. Su recuperación este año es un paso más en el objetivo de restablecer plenamente la actividad cultural conforme la gestión de la pandemia lo vaya permitiendo. La edición de este año, cuyo programa completo haremos público en las próximas semanas, está adaptada a las condiciones que aún imponen la situación que vivimos, por lo que hemos tenido que renunciar a algunos formatos de actos, mientras que otros se verán reforzados. El festival mantiene en 2021 el lema del año anterior, antes del colapso, arte y emergencia climática, que será el eje principal de un amplio programa de propuestas artísticas y culturales en todos los registros creativos. El festival mantiene las señas de identidad que lo han caracterizado desde sus inicios y que podemos resumir en el uso preferente del espacio público y de otros espacios no convencionales del municipio para la expresión artística y en la incorporación de un conjunto de procesos experimentales que interrelacione a la práctica artística emergente, el trabajo con la ciudadanía, la participación, la educación artística y la producción cultural. Como ya es conocido, el festival no es solo una propuesta para el centro de la ciudad y cumpliendo con nuestro objetivo de acercar la cultura a todos los barrios y diputaciones, este año el barrio invitado es más que un barrio. Hemos invitado a participar a los núcleos de población que se disponen alrededor de la línea ferrocarril Febe-Cartagena-Los Nietos, que son la Media Legua, Vista Alegre, Alumbres, la Diputación del Veal y Los Nietos, con cuyas asociaciones estamos ya trabajando un tiempo para integrar sus propuestas en el programa del festival. La elección de esta zona está relacionada con el hecho de que en ella se plantean algunos de los principales problemas y retos ambientales que tiene nuestro municipio. Añadiré que el programa del festival se completa, además de con la participación de este territorio, con los proyectos seleccionados a través de una convocatoria pública y con otros proyectos que son producción propia del festival. Todo se tiene que adecuar a esas reglas del juego que ha visto. Después la construcción es muy simple, no es ningún alarde técnico. Las construcciones son una serie de ensamblajes que en algunos casos son más armónicos y en otros casos, como el ejemplo del búho, funcionan más casi como un choque de trenes. Es una cosa como mucho más estridente. Pero lo importante no es cómo están unidas, sino la suma semántica que ofrecen. Se transgrede una imagen los códigos de algo que tenemos en la cabeza instalado de manera icónica y al transgredirlo, al impactar, se crea ahí una resignificación de todo esto. Yo creo que ahí es donde está realmente el valor que tienen estas imágenes. Que al final resulta una pieza que es mucho más que la suma de las partes. ¡Gracias!